Desde 1933, Rainbird ha sido el principal proveedor de productos y servicios de riego para aplicaciones agrícolas, desarrollos residenciales y comerciales, campos de golf y estadios deportivos en todo el mundo. Hemos obtenido más de 500 patentes por el desarrollo de productos innovadores y ahorradores de agua, como aspersores, válvulas, líneas por goteo, sistemas de bombeo, controladores y software para gestión de riego. Fabricamos productos de alta calidad en los Estados Unidos y en México y distribuimos en más de 130 países. La pasión de Rainbird por la conservación del agua y nuestro compromiso con el uso inteligente del agua son fundamentos que comparten todos los miembros de nuestro equipo. Un jardín atractivo y bien mantenido tiene muchos beneficios. Mejora el turismo y el disfrute de los parques públicos, centros comerciales, restaurantes y negocios. Aumenta el valor de la propiedad y promueve la inversión en la zona. También ayuda a reducir la contaminación, como las emisiones de carbón, y previene la erosión de la tierra. El regar manualmente o mediante otros métodos consume mucho tiempo y desperdicia agua. Por el contrario, los sistemas de riego automáticos ahorran tiempo, agua, energía y dinero. Previenen el exceso de riego al igual que el riego insuficiente. Maximizan la salud de las plantas y protegen su inversión. Los sistemas de riego automáticos también reducen el mantenimiento del jardín. Y también los problemas como resbalones y caídas. Los controladores son el corazón del sistema. Con control central, desde dispositivos inalámbricos u operados por batería. Rainver permite que tome el control de su jardín. Los sensores basados en clima pueden ajustarse para que la precipitación y otros cambios en el jardín, aplicando exactamente la cantidad de agua que se necesita. Las funcionalidades de detección de caudal y prevención de fugas evitan que los problemas pequeños se conviertan en grandes desastres. La regulación de presión elimina el efecto rocío y la nebulización, que se llevan el agua con el viento. Las boquillas de alta eficiencia crean gotas de agua más grandes y ofrecen mayor cobertura uniforme. Los productos de bajo volumen y directo a las raíces, como líneas de goteo, inundadores y emisores, permiten regar de forma localizada. Por último, la tecnología patentada RainCortain de Rainver asegura una distribución de agua superior. Para tener éxito, su instalación necesita productos eficientes y durables. Rainver cuenta con más de 80 años de experiencia en riego ofreciendo la más amplia gama de productos y la mayor calidad del mercado. También podemos ayudarlo con el diseño de su proyecto y le suministramos todos los componentes. Conserve agua, maximice su eficiencia y ahorre dinero. ¡Eso es inteligencia!